¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer. Bueno gente, quería comentaros que la he liado bastante parda, puesto que al randomizar objetos, como sabéis, cambian su ubicación, pero yo además randomicé objetos clave. No me di cuenta de esto, la verdad, y lo hice, y ahora necesito dos objetos necesarios para avanzar en la aventura, y no los he podido obtener, dado que, como digo, los he randomizado. No sé lo que pasará con la serie, gente, pero por este problema va a correr bastante, pero que bastante peligro. Si no encontramos estos objetos y no podemos acceder a las zonas de dos de los bosses, lo vamos a tener muy jodido para poder pasárnoslo. Aún así tengo algún camino alternativo que puedo probar a ver qué tal, y ver si podemos solucionar algo. O sea que no os preocupéis que mínimo un episodio más se va a venir viendo a ver los caminos alternativos que podemos tomar para ver si podemos hacer algo con la aventura. Así que nada, os dejo por aquí el episodio 5 de Dark Souls Randomizer. Espero que os guste y ya veremos qué va pasando en futuros episodios. Vale, pues estamos en la hoguerita. Ahora, objetivos de hoy, vamos a... Vamos a ir ver si nos cargamos al boss de aquí, lo que sería Orsten y Smog, que como sabéis no es Orsten y Smog, es el perro Sif, y un Cuatro Reyes, a ver si nos los podemos cargar bien y demás. Voy a bajar un segundo aquí, porque creo que aquí abajo hay una hoguera que estaría más cercana, y así no tengo que estar bajando en el ascensor todo el rato. Yo creo que si bajo por aquí... Vaya, hombre. Yo creo que si bajo por aquí llego a una hoguera también, me parece. A ver, vamos a comprobarlo. En esta sala creo que debería haber... ¡Ah, no! ¡Mira dónde estoy, macho! ¡Mira dónde estoy, macho! ¡Hostias! A ver, a ver. ¿Muere? ¡Vaya, hombre! No vale. A ver... La mala gente esta que hay por aquí. ¿What? ¡Ah, mira, este! ¡Qué fiera! ¡Toma! ¿Qué me das? ¡Buah! El muguito de los huevos. Cuidado con el perrete. ¡Cuidado con el perrete! ¡Hala! ¡Otro menos, gaf! A ver, esqueloide. ¿Vienes? Bueno, y viene el otro también. Con cuidado. Cuidado que viene esqueloide. Viene este. ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Hala! ¡Venga! Cuidado. ¿What? Se me ha desconectado esta mierda. No, vamos a ver estos qué tal. Si no se hacen mucho de rogar y demás. Casi que mejor. Lo prefiero. Venga, hombre. Ponis. A ver. A ver estos dos. ¡Oh! Pues empezamos. Bien. Vale, vale, vale. A ver. Pero, what the fuck. Checo, va a ser jodidilla la pelea, ¿eh? Ah, bueno. Sí, le hace daño al Cuatro Reyes. Vale, 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 vale. Eso es bueno saberlo. Eso es bueno saberlo. A ver. Nos vamos por aquí. Hola, Golem. Qué bien te veo. Es mentira, es mentira. Me gustaría subir a ser posible. A ver. Creo que por aquí accedo más fácil a... A una hoguera, creo, ¿eh? No estoy seguro tampoco, pero me suena de que sí, macho. Que por aquí, no muy lejos, tiene que haber una hoguera. A ver. Ah. Oh, igual era para allá. ¿Me he dejado algo allí? Yo creo que sí. Sí. Me parece a mí que sí, que me he dejado algo por allí. Espérate. A ver, por aquí... Por aquí yo creo que no hay hoguera ni hay hostias en vinagre, macho. No, aquí está este señor. Aquí no hay hoguera. Qué jodido. Una hoguerita más cercana, tío. Que me vendría muy bien. Cuidado con este. ¿Muere? Muere. ¡Hala! Se acabó. Vale, por aquí no hay nada para meterse, ¿no? Bueno. ¡Olé! Me ha salido bien sin querer eso. Ja, ja, ja. Espérate, espérate. Cuidado con este que está todavía por aquí dando por culo, macho. Creo que por aquí había una entrada. Míralo. ¡Joder! ¡Joder! Y ahora... A ver. Espérate. Para yo ir a la hoguera... Creo que por aquí hay un camino mejor. Por aquí, me parece. Más cercano. Igual no. ¡Eh! Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay! Muy bien. A ver. Creo que por aquí hay una hoguera. Vaya, por Dios. No, aquí no. Joder, qué bicho más pesado, tío. Pero pesado, ¿eh? Al otro lado sí que hay una hoguera. Mientras no se me olvide por dónde ir, todo irá bien. Creo que aquí hay una hoguera. Por una de estas. Efectivamente. ¡Buah! El pesado. ¡Hola! ¡Coño! Muérete, hostia. Muérete. Vale. Vamos desde aquí mejor. Porque es que si no... Hay que cruzar para acá. Y meterme por esta. Sí. Y ahora subo por aquí. Vale, vale, vale. Sí, yo creo que es más accesible desde aquí. A ver... Si se da mejor esta vez. Venga. Y si no, me pongo más ligero. Me quito algo de ropa o alguna historia. ¡Chao! A ver, apunta al Cuatro Reyes. Apunta al Cuatro Reyes. Vale, 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 vale. Venga, va. A ver, Sif ataca. Ahí, 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 ahí. Y ahora le pego yo una. Vale. Bien, 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 bien. Vamos a hacer el combate a lo... A lo transfullero. Pero bueno, bebé. ¿Dónde está Sif? ¡Oh, mierda! Cuidado. ¡Ah, que me mata! Por favor, no me matéis. Vale, mira, se lo va a cargar. Que se lo carga. Lo mató. Lo ha matado. ¡Oh! Y me sale la cinemática. Ahora va a salir otro boss. Ahora ya no es Sif. ¡Ojo! ¡Ojo que Sif se cambia ahora! Y mira que Sif era viable, ¿eh? Bueno... ¡Ojo! ¿Quién será? Espero que no sea muy difícil, por favor. Por favor. ¿Quién es? ¡Una gárgola! Esto está fácil. Esto está chupadísimo. Vamos para allá otra vez. A ver, ¿tengo que empezar el combate de cero? Creo que sí. Si logro que Sif se cargue a cuatro reyes, esto está chupadísimo. Sí, sí que tengo que empezar el combate, sí. Vale, 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 vale. Cuidado. Hay que centrarse en cuatro reyes. Sif no nos interesa. Si muere cuatro reyes, estaría chupadísimo esto, macho. Cuidado. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Uf! ¡Cómo ataca este tío, eh! Bebe, corre. Ah, me dio, me dio. A ver si podías atacar ahí, que está este tío, hombre. Cuidado. Bebe. ¡Ups! Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado. Concentración máxima. Vale, vale, le va pegando, le va pegando. Va a ser un boss que no me lo voy a cargar yo. Por lo menos al primero. Me descojono. A ver, a ver. Ataca a cuatro reyes, sí. Tú puedes. Confiamos en ti. Cuidado. Va a ser esquive tras esquive tras esquive. Pero, el caso es hacérselo. Va a explotar ese o algo. Cuidado, cuidado. Me dio. Venga, va. A ver. Joder, tío. Y lo ha vuelto a matar. Joder, macho. No me jodas. Bueno. Pues nada, hasta que salga bien. No va a ser muy complicado este combate. Ya lo digo, eh. Cuidado. Vale. Cuidado, que viene cuatro reyes. Mierda. Va a hacer la explosión. Cuidado, cuidado. A ver, sí. Por favor, tío. Que me caes muy bien. Por favor. No quiero cogerte asco, sí. Aunque no me va a quedar más remedio, por lo que estoy viendo. Joder. Esta vez me ha matado cuatro reyes. También es verdad. Vamos a ir con menos ropa. A ver si hacemos algo más. Venga, ahora sin ropa. A ver qué tal. Vale. Cuidado con cuatro reyes. Es muy toca pelotas. Vale. Dos toques. Muy bien. A ver. Sí, por favor, tío. Mátalo a este. Mátalo. Ahí, ahí. Atácale. Venga, va, Sif. Tú puedes. ¡Hala! Puedes atacarme a mí, ¿no, cabrón? Vale. Muy bien. Venga, venga, mátalo. Que tú puedes, hombre. Confiamos en ti. Está medio muerto ya el cuatro reyes este de los huevos. ¡Oh! No sé qué iba a hacer con la explosión esa, pero me ha dado un poco de miedito, la verdad. A ver. ¡Ah! ¡No, por favor! Y la ha vuelto a matar. Ah, no, pero por muy poquito, ¿eh? No la ha matado por poquísimo, macho. A ver, Sif. Anda, que me cae encima el lobete. ¡Hala! What the fuck, tío. A ver. Por favor, ¿eh? Sif. Por favor, tío. Por favor. Por favor. ¡Oh! Me he cruzado con cuatro reyes. ¡Ah! Vale, vale, vale. Vete pegándole ahí. Vete pegándole. Bien, 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 bien. Muy bien. Venga, hazle otra vez eso. Hazle otra vez, Sif. Cuidado. Me mola un montón este animal. O sea, este jefe, el perrete. ¡Ahí va! ¡Qué fallo! Bueno, bueno, bueno. Venga, volvemos por aquí. Joder, y parecía que iba a ser facilito esto, macho. Vaya tela. Muy bien. Ya veo, Sif, que haces lo que te sale de los huevos. ¿Vale? Es que tengo que estar esquivando a Sif y al cuatro reyes este de los cojones, tío. A ver. Vale. Ahí estamos. Estoy concentradísimo. Cuidado. Va a explotar. Yo qué coño sé. Vale, 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 vale. Cuidado. A ver, cuatro reyes. ¡Oh! ¿Qué hace? Suéltame. Desgraciado. Hostia, eso hace pupa, ¿eh? Ese ataque. Cuidado. ¡Mierda! No debería haber hecho eso. Vale, vale, vale. Cuidado. Joder, macho. Es que hay veces que para que le dé flipas. Venga, 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 venga. Esta Sif es que no lo veo, tío. No, fuck, tío. No, me cago en su puta madre. Hay veces que le da muy bien, hay veces que falla un montón, en fin. A ver, perrete. ¿Vale? ¿Vale? Oh, fuck. Joder. A ver si haces algo, algún ataque potente. Pero tienes que pillar a este desgraciado, no a mí. Joder, se ha quedado ahí atascado. La madre que lo parió. ¿Vale? No le ha dado. Vale, 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 vale. Cuidado. Oh, fuck. Bebe, bebe. Vale, bien. Oh, no. No, no se te ocurra. Desgraciado. Vale, vale, vale. Cuidado. Y es que este ataca, o sea, tiene un alcance que flipas el Cuatro Reyes, ¿eh? Vale, bien. Me va a pillar. Vale, cuidado. Cuidado. A ver, Sif, ataca. Muy bien. No, pero no la ha dado, creo. Ah, sí, sí que la ha dado, sí. Venga, venga, venga. Que podemos hacer esto. No. Bebe. Bien, lo ha matado. Bien, 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 bien. Bien. La gárgola. Chupadísima. Chupadísima. Hola. ¿Qué tal? Gargolica. ¿Qué te cuentas? A ver. ¿A dónde coño vas? Mira, 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 mira. Qué chupada. Me siento hasta mal. Toma, yelmo de catarina y no sé qué. Mejor. No sé. No creo que lo use, pero oye. Si hace falta, pues ahí está. Venga, va. ¡Pam! Buah. Le queda nada. Está chupadísima ya. Ahí va. Buah, si no me hace casi nada. Ahí va. ¡Hija de puta! ¿Quieres morir? Y no sabes cómo decírmelo. Pues muere. ¡Pam! ¡Hala! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe! ¡Hala! Chupadísimo todo. Humanidad y no sé qué. Pues venga, vamos por aquí. Qué fenómeno. Bueno, he tenido suerte que me ha salido ahí la gárgola. Si no... Si no hubiese flipado. Vale, está ahí eso. Pero voy a echar un vistazo por aquí. Que creo que había un objeto. Mírale allí. Vamos a cogerlo a ver lo que es. Y luego vamos a hablar con la señorita esta que me va a dar el teletransporte. Por fin. Maravilloso. Gran alma de no muerto o perdido. Bueno. ¡Hala! 52.500 almas. Espérate, espérate. Espérate. Vamos a... A ver si subimos algún nivelcillo. ¡Ole, ole los caracoles! A ver. Subir nivel. Vamos a subirle resistencia. Un par. Vale, me quedo con 14.000. Lo que no sé es... A ver. Si yo uso alguno de estos que tengo por aquí, ¿me dará para subir otro? Yo creo que con esta, ¿no? A ver. Necesito 20.000, hemos dicho. Casi. A ver. Espérate. Alma de venerable caballero. Usa una. A ver cuánto me da. Me sirve. Venga. No. Bueno. Bueno. Subir de nivel. Vamos a subirle un puntico a fuerza. Venga. ¿Por qué no? Voy a ver si subo fuerza al 30. Y luego ya vamos subiendo otras cosas. Vamos a abrir aquí. ¡Ole, ole los caracoles! ¡Hola, señorita! Me parece este personaje... Me parece guapísima. No sé. La han hecho muy bien, macho. Que sí, cállate. No me cuentes tantas movidas, por favor. Hay gente que la mata, pero no sé qué hacer. Por la vasija del señor, ahora puedes teletransportar 30 hogueras. De putísima madre, macho. Sucederá el señor Win y heredad del fuego de nuestro mundo. Podéis poner fin a este crepúsculo eterno y evitar más sacrificios de no muertos. Vale. ¿Algo más me dices? A ver. A hacer pacto. Voy a hacerlo por si me da algún objeto. Que no lo creo, pero yo qué sé. Gran alma de valiente caballero. Bueno, bueno, bueno. Vale, que sí. Adiós, adiós. Muchas gracias. Un saludo. Vamos a ir a la parte de abajo. Esta que digo yo, va. Por aquí. Por el ascensorcito. ¿Dónde está? Ah, aquí, aquí. Este mismo. Vamos a ir a la zona de las pinturas a ver si hubiese algo por ahí. Ah, y también... Espérate. Se me acaba de ocurrir una movida. Uf. Espérate. ¿Cómo lo hago yo? Dios. Igual si voy por aquí... Sí, por aquí puede venir bien. Y por ahí creo que hay un secreto. O sea, que luego igual me tiro. A ver. Paso de todo, Dios. Es que paso de ellos. Pero totalmente. Estoy subiendo por aquí. Porque hay una manera de conseguir otro objeto. Si no me equivoco, eh. Y era por aquí. Mira, mira, mira. Esto que está abierto, por aquí te tiras y pillas un objetito también. Así que... A por él. Creo, eh. Creo recordar que sí que había un objeto. Míralo. A ver. Pau. ¿Y qué me das? Bendición divina. Un teore. Pues vaya cutrez. La verdad. A la cuestión. A ver, ¿algo por aquí? No. ¿Qué hago? ¿Hablo con este señor que me repare la Zeyhinder? A ver. Yo forjado. Yo fuerte. Oh, oh, oh. Repárame esto. Repárame esto. Esto y esto. Y esto y esto. Fuck. What the fuck. Hijo de puta. Coño. Muérete. Vale, vamos a... A la zona de la parte de abajo. A ver si por... Uy, por aquí no, coño. Por aquí, joder. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Me lo cargo? Ahí va, no le he dado. Bueno, no es muy duro. Por suerte no es muy duro. ¡Pam! Oh, fuck. Casi me da. ¡Hala! A por culo el gigantón. Paso de todo Dios. Me voy a ir directamente a la zona esa. A ver. A ver, volvemos por aquí. Después de un boss súper complicado. Mira este. ¡Guau! Pues casi me mata, ¿eh? Con la broma. Desgraciado. Dame de esto. Siempre me da la misma mierda. ¿El perrete viene? Si viniese el perrete no estaría mal. La movida, oye. Bueno. Vienen los dos, macho. Viene perrete normal y perrete esqueleto. A ver. Se ataca o algo. Hijo de puta. Cuidado. Bueno, que viene el otro. Eso te ha dolido, ¿eh? Cabrón. ¡Muere! Vale. Bien. Muy bien. A ver. Siguiente. Tú. Hola. Vale. Muy bien. Y me das un musgo. Como siempre. Siempre me da lo mismo. A la barda de gárgola. Bueno. Vaya tela. A ver. Esta gente que anda por aquí paseando. ¡Pam! ¡Hala! Paso de ti y paso de la rata también. Bueno. Hola. Flipao. ¿Qué haces? Ahí va. Pues muere. ¡Hala! Pantalones sagrados. ¡Buah! Voy a... ¡Hostia! Espérate, espérate. Se me ha ocurrido una cosa. Voy a entrar aquí. Voy a entrar aquí. Y así lo tenemos ya desbloqueado. Y podemos ir con viaje rápido. ¡Claro, claro! ¡Míralo! ¡Oh! Sí, 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 sí. Mundo pintado de Ariamis. ¿Qué voz habrá aquí? ¿Qué voz habrá aquí, macho? ¡Eh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Pam! No le hago nada. Ni cosquillos. ¿Y por aquí detrás? ¿Qué cojones? Ah, que subes al mismo lado. Pues vale. Yo qué sé. Vale. Así desbloqueamos esta hoguera. Y podemos venir con el viaje rápido. Ni tan mal. Descansa un momento. Vale. Espérate. Voy a asomarme. A ver si hay algún objeto por aquí accesible. Bueno. ¡Bueno! Joder, joder. Tranquilidad, eh. Vale. Está vivo el cabrón. Cuidado con estas. ¡Hala! No ha deis más por culo. Bueno, este. Cuidado. Vale. No suelta gusanos. Menos mal, macho. Los llega a soltar y me da la risa. No. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Ahí arriba hay uno que hay que atacar a eso. Por aquí tal. No voy a enrollarme mucho en esta zona, eh. Lo prometo. Bueno. El mierdecilla. ¡Yiii! Espérate, que vienen un montón de estos. Cuidado. Bueno. ¡Yiii! Muérete. Cabronazo. Aquí hay un objeto, para empezar. Guanteletes de espinas. Joder. Impresionante. Darme el emblema ese, cojones. Que si no, no voy a poder ir a... A donde está el supuesto shift. Hombre. Mira quién está aquí. Pound. Y... Pound. Y ahora le damos otra más. O vale. Bueno, pues vámonos a... Esta hoguera está muy aislada. No te puedes teletra... ¡Ah! ¡No! ¡Ay, mierda! Ahora me lo tengo que hacer, tío. ¡Oh, no! Por favor. No me jodas. ¿Cómo que esta hoguera está muy aislada? ¡Guau! El flipado. Muérete. Muérete. No tenía que haber venido aquí. No se abre desde este lado. Vale. Joder. Si yo solo me quería asomar, macho. Cómo me han jodido, tío. Ahora me tengo que hacer esto. En fin. No eran mis planes, pero bueno. Muere. Joder. Muere. ¿Tú qué coño quieres? ¿Morir también? Bueno. Y sí te voy a matar por si acaso. Que no me fío. ¿Qué cojones? Todo lo que hay ahí abajo, chaval. ¡Ah! ¡Clipas! Cuidado, que dispara. Bueno. Bueno. Vale. Vale. Espérate, que hay otra. Joder. Dale. Y... Dale. Muy bien. Por lo menos... Sé que no me vais a joder. Bueno, este. Y... ¡Bam! Ahí tenemos esqueloide... No sé qué. Bueno. Huevo, ver, mijo. Muy bien. Yo que sé. ¿Viene alguien? Me ha parecido escuchar a alguien. A ver. No lo sé, la verdad. Ese está atascadísimo. Morir. Que fueras, coño. ¿Qué me has dado? Titanita titilante. Ay, recuerdo esa piedra purgadora que me dio. Bueno. Ah, de la grandísima. ¿Vendrá? ¿O no vendrá? Yo creo que no, eh. ¿Qué va, macho? No quiere venir la muy... Perra. Ahora mueres. ¡Hala! Por lista. Voy a tomar por culo. Corre. Guanteletes de caballero. ¡Buah! Puta mierda, macho. Alma de venerable caballero. ¿Quién hay aquí? Bueno. ¿Y si pego un saltico o algo? A ver. ¡Hostias! No sabía que subía este tío. Vale, vale, vale. Estamos rodeados. Cuidado. Bebe. A ver si me deja matarla. La perra esta. ¡Hala! ¿Muerta? Sí. Hostia puta, chaval. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Voy tan lento ahí. ¿Qué ha pasado? Oh, fuck. Moriz. Muere. Ahí, muy bien. Y el esqueloide ahora va a caer. Vaya, hombre. ¿Muerto? Muertísimo. Máscara de la madre me ha dado un esqueleto. Impresionante. ¿Pero aquí abajo quién hay? ¿O qué hay? O no sé. Estoy viendo un objeto para empezar. Gran alma de venerable caballero. Y el hechizo. El hechizo te lo podías haber metido por el culo. Necesito el emblema ese de la puerta del bosque, coño. Por favor. Eso es lo que más necesito ahora mismo. Es que sin eso no avanzo. Mira un carnicero. Ya desapareció. Porque sí. What the fuck. A ver. Ahora hay que ir para acá. Digo yo. Vale. Viene mucha gente. Cuidado. Con cuidado. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿A quién estoy...? What the fuck. Muere. Vale. ¿A quién estoy apuntando ahí? No lo sé. No lo veo. Muy raro todo, eh. Ah, es un esqueleto. Vale. Yo qué sé. Ala. Cuidado. Vale. Abajo está la asquerosa esta que dispara. ¿Y ahí abajo puedo ir? Yo creo que no, eh. Resina de pino dorada. Bueno. No es tampoco la gran cosa. Yo qué sé. Vale. Uno menos. Cuidado con la setica. ¿Qué? Bueno. Que ahí hay uno disparando también. Joder, chaval. Impresionante. Cuidado con este. Me tuvo que dar. Dale, dale. Pau. Ala. Se ve un poquito. Anda. Joder. Qué zona, chaval. Mira esta. Y me podrá dar y todo desde ahí. Bueno. Que ha entrado este. Qué flipao. Muere. Ah, está muerto ya. Vale, vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad. A ver. Esto tíralo. Mira toda la gente que hay allá abajo, chaval. No sé si se activarán o no. Yo espero que no. Y ahí ve un perrete que está como medio colgando. Ese se va a caer seguramente. ¿Cómo subo ahí, macho? No me acuerdo, la verdad. Hay cosas. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahora hago así. Y... Pau. Cuidado. No. No sé lo que es eso, pero menos mal que no me ha llegado a... Gran escudo de Hubble y milagro. Joder, tío. Pero dame el emblema ese que te estoy pidiendo. Joder. ¿Qué es lo que más necesito ahora mismo? Ay, no. No te caigas. Máscaras de la madre. Buah. Fin. No voy a encontrar el emblema ese. Pues como no encuentro eso, no me puedo pasar el juego. No puedo. Es imposible. Cuidado. No puedo. Oh, fuck. A ver si viene con un poco de suerte. Uf. Las temo, macho. Es que las temo, tío. A estas. A las putas ranas. Las temo muchísimo. ¿Vale? No sé si habrá alguna más por ahí. Bueno, en el centro había una. A ver quién viene. Aparte de ti, ¿viene alguien más? ¿Qué cojones? Hola. Bueno. Ala. ¿Qué más? Mira, tenemos aquí un cofre. A ver qué tienes. Gran alma de venerable caballero. Como no me den eso, voy a estar muy jodido. Bueno, si estoy en un patio. Pues nada, pues vámonos. Qué raro. Si te caes a ese patio, supongo que lo habrán puesto para que vuelvas por aquí. Quiero yo entender. Quiero yo entender. Pues nada, pues para abajo. Ahora vámonos para allá. Y cruzamos por aquí. ¿Y quién hay? Adiós, Zeta. Moneda de oro y yelmo de Orstein. Las monedas no sé para qué son tan poco. ¡Aaah! ¡Hala! ¡Por lista! Espérate. Me va a matar el flipado este. Toma. Para que no flipes tanto. A ver, ¿algo por aquí? Mira, hay un objeto aquí. Azote. Azote de los corruptos y héroes del pueblo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ey! Por aquí había un dragón cortado. Creo recordar. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Ahí está la pregunta del millón. Espérate. ¿Por dónde coño es? ¿Me tengo que tirar? ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Por aquí puedo hacer algo? ¿Puedo saltar? ¿Me puedo meter por aquí? No, macho. Pues ¿por dónde voy? A ver. Estoy un poco perdido, ¿eh? No os voy a engañar. Quiero decir, a ver. ¿Vale? No sé dónde he caído, pero yo qué sé. Estamos aquí en esta zona. Que aquí ya he estado, claro. Espérate, espérate, espérate. Ahora que la he matado. Estoy más tranquilo. Voy a mirar mejor. Ahí va. Si esto es lo del patio. No, 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 no. Joder, qué paranoia, chaval. Qué paranoia. A ver, por aquí. Por aquí es donde se tiró la setica. Por aquí es por donde subes. Y coges todas las movidas, ¿vale? Y por aquí, claro, ahí me tiré. Y si sigo por aquí, pues llego a esta zona. Vale. Espero no caerme por aquí. ¡Uf! Se ha muerto por ahí un perrillo. Lo he escuchado. Lo he escuchado morir. ¿Qué es? ¿Es una gárgola? ¿En serio? ¿Es una gárgola lo que han puesto ahí? Hola, señor. ¿Qué tal? Sí, parece una gárgola. Sí que es una gárgola, sí. Cuidado. ¡Olé! ¡Olé! Vale. Espérate que todavía me matará. Todavía me matará, sí. ¡Oh! No, ya me mato yo solo. Y no me puedo ir de aquí. Las risas. Y si vuelvo no me podré ir. Es que no me quiero hacer esta zona ahora. Me da mucha pereza, la verdad. A ver. Digo yo que sí, ¿no? Es que sí, no, tronco. ¿Esto te mata? Pues hay que hacérselo. Cerdo, déjame pasar. ¡Hala! Bebe, corre. Por ahí está la asquerosa esta que dispara. Y aquí está la gargolita. Mi amiga. Mi queridísima amiga la gárgola. A ver si viene hasta aquí. ¡Bueno! ¡Que me siguen todos, macho! ¡No jodas, tío! Fatal. Fatal. Me sigue todo, Dios, macho. Me sigue todo, Dios. Métete por aquí. Yo que sé. A ver si consigo ir a la... a donde está el patio ese y puedo abrir la puerta, tío. Por lo menos para no dar tanta vuelta, macho. Es que es impresionante. Necesito abrirlo con no sé qué, algún mecanismo. Y si atravieso la niebla esta, a ver. ¿A dónde estoy? ¡Oh, mira dónde estoy! Y se activan todos. ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Déjame buscar la puerta! ¿Dónde coño está la puerta? ¡Ahhh! Flipante. Venga, va. Vamos aquí abajo de una. ¡Ay, que me caigo, tío! Espérate, espérate. Para arriba, para arriba. Retirada. ¡Bueno! El mierdecilla este. Si me dejas pasar... ¡Hala! Mira cómo esquivo. ¿Te ha gustado, cabrón? ¡Bueno! ¡Oh! Y elmo de seis ojos de no sé quién. Y no hay nada más aquí. Quiero decir... Yo salto aquí, ¿qué pasa? Pues me quedo aquí, ¿no? Mira el perro. ¡Uy, qué hostión, chaval! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! Se está matando la gente por ahí también. Y necesito la emblemita ese. Si me lo pudieses dar... ¡Asco a oscura! ¡What the fuck! ¡Hala! Espérate, ¿y si me caigo por aquí? Bien, bien. Y ahora por aquí cojo este objeto, ¿no? ¡Ah, no! Espérate, que está aquí la setilla que no se entera de nada, pobre. No se entera ni del nodo. ¡Hala! ¡A cagar! Esto... ¿Y cómo bajo yo de aquí ahora? ¿Qué hostión me voy a pegar, no? Bebe. Coge esto. No sé lo que me ha dejado titanita. ¡Buah! Claro, y no lo puedo coger desde aquí. Soy gilipollas, tío. Por todas partes. ¡Ay! Bueno, ha dolido, pero no pasa nada. ¿Qué coño es eso que estoy viendo ahí? ¡Ah, vale! La zona de fuera, coño. A ver... ¿Dónde estará la puerta? ¡La veo! ¡Corre, corre, 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 corre! Por favor, por favor, por favor, dejadme abrir esto aunque sea. ¡Oh! Me han dejado, me han dejado. Espérate. Tengo que esquivar ahora como un loco. Mucha gente. Vale. A ver, estos que se han quedado y todos atascados. Lo que pasa es que está la rana. ¡Ay! ¡Qué susto! Vale, vale, vale. Hay la rana, tío. Si dejase de escupir, podría hacer algo ahí. ¿Tengo algo para tirar? No. ¡Corre, esquiva para atrás! La rana, tío. Apunta a la puta rana. Vale. Vale. Espérate, que todavía los mato a todos. Vale. ¿Qué queda? ¿El perrete? Bueno, perrete y este del hielo. Cuidado. ¡Hala! ¡Muerto! ¡Joder, que escabechina, tío! Vamos a ver. Bueno, hay que dar un par, pero paso de ellos. ¿Me puedes soltar? Gracias. ¿Perrete? Dios, perrete. ¿Y tú qué? Come esto. Come esto. Esa mierda que echa, tío. ¿Y este qué? ¿Dónde coño va? Vale. ¡Oh! ¡Heloide muere! ¿Qué me das? Resina de pino dorada. Alma de valiente caballero. ¿Algo por aquí? No. No parece, no. ¿Quién será el boss? Gente. Ahí está la pregunta. Trozo de titanita. Titanita grande verde. Creo que me ha parecido ver eso. No sé. ¿Y aquí no salía un invasor de no sé qué? Pues lo que se ve no va a salir esta vez. ¿Por aquí hay algo? Anda. ¡Basura! ¡Oh, vale! Ahí arriba hay un objeto que si lo logro tirar lo puedo coger. Pero claro. De todas formas... Por aquí es que hay mucha... Llave de las profundidades. Esta llave... Esta llave no es para bajar a las cloacas. Pues hay que hacerse eso en algún momento también, ¿eh? Hay que hacérselo, sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué viene, qué viene? Toma, por venir. No sueltas gusanitos ni sueltas nada, ¿verdad? Eres buena onda. ¿Y esto? Hostia, qué miedo me da esto. ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¿Quién hay por aquí? Vale. Para empezar, este. Y alguien que me está atacando por ahí también. Ah, mira quién es. ¡Uf! Espérate que me rodea. ¡No! ¡No me mates, por Dios! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Bueno! ¡Dale, dale! ¡Hostia, es que aquí estás muy encerrado, eh! ¡Bueno! ¡Muere! ¡Vale! ¡Vale, otra vez! ¡Uf! Vale, ¿me mata el perrete también o no? No sé. Sí, parece que sí. Qué miedo me da esta zona, macho. Es impresionante. ¿Esto se abre? ¡Ajá! Secretitos a mí, ¿eh? Cabrones. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Chistera burlona! ¡What the fuck! Aquí hay objetos, pero hay gente también. ¡Bueno! ¡Hombre, cuánto tiempo! Pero esta vez... Te hago así un par de opciones y se te acabó. ¿Alguien más? Polainas de no sé qué. ¿Esto qué es? ¡Amigo! Y se te abre la puerta para ir a donde el boss. Bien. Por lo menos nos vamos a poder ir de esta puñetera zona, macho. Sí, míralo. Por ahí se va el boss. Vale, 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 vale. Eso está muy bien. Eso está muy, pero que muy bien. Vaya, hombre. Gran escudo de hierro. No quiero escudos. Quiero... ¡Hostia! Un pazo esqueleto. Cuidado. Quiero lo otro, macho. La movida esa que digo yo. ¿Habrá algo más por aquí, por la zona? No lo creo. Bueno, igual sí. Espérate. ¿Por dónde he venido? Por aquí. Un segundo. Si yo me meto para acá, ¿qué hay? ¿Alguien? ¿O algo? ¿O no sé? Eh, unas escaleras. ¡Pam! Y... ¡Pam! Muerto. Y no me da... ¡Nah! O sea, que esta zona no vale para nada. Ojalá. Nos vamos. Si lo sé, no vengo aquí, macho. Esto... Esto no creo que se abra. No, ¿vale? Por ahí creo que he venido. Por aquí, ¿qué hay? Yo voy dándole al botón de apuntar aquí, pero como un loco, ¿eh? Ah, es lo mismo. Vale, vale, vale. Pues espérate. Entonces vamos a subir por aquí. ¿What? No, por favor, ¿eh? Por favor, cabrón. Déjame subir por aquí tranquilamente. Va a ser posible. Vamos a ir a donde el boss. A ver si... A ver si es alguno más o menos sencillito. Y así lo dejo eliminado. ¿Esto estoy? ¿Dónde coño estoy? Que me sitúe yo y me ubique un poco. Ah, ya sé dónde estoy. Vale, 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 vale. Espérate. Que aquí hay objetos y cosas. Ah, ibas a subir, ¿eh? Oh, fuck. Ríete un poquito. No tienes ganas de reírte, ¿eh? Pedazo de desgracia. Y esto lo hacemos así. ¡Pam! Y ahora desde ahí abajo lo podemos coger. ¡Hostia! Que se está vivo el cabrón. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, eh! ¡Mírale! ¡Ay! Vale, pilla una. Pilla otra. Espérate que me alejo un poco. Y... ¡Pam! Cuidado. Y... ¡Pam! ¡Hala! A cagar. ¿Me das algo? ¿Qué va a dar? ¡Buitrerío! ¡Ay, qué buitre, macho! ¡Es impresionante! Por aquí no. Por aquí. Quiero ir a cargarme a la gargolita. No me importaría, la verdad. ¿What? ¿Y tú qué haces aquí tan escondido, compañero? ¡Oh, eh! ¿Dónde he tirado eso al principio? ¿O por aquí? No, por aquí no creo, la verdad. ¿Por aquí hay una música más rara, tío? No sé. ¿Y por aquí habrá algo más? Sí, yo creo que sí. Míralo, una puerta ahí. A ver. Los banquitos. ¿Esta la abro? Cerrado. Pues no, no la abro, no. Aquí no hay nada. Eh, ahí estoy viendo un objeto. Espérate. Yo creo que ese es el que he tirado. ¿O no? No sé. Ah, no, que me lo ha dejado el flipado, ¿eh? Este. Bueno. Pues creo que sí que me voy a ir, gente. Mira, ahí arriba hay otro objeto. ¿Cómo subo ahí? Pues no lo sé, la verdad. Ah, mira, ahí hay aquí unas escaleras. Coño. No las había visto, joder. ¿Qué me das? ¡Oh! ¡Cinco piedras purgadoras! What the fuck? Bueno, pues ya no le tengo tanto miedo a las maldiciones. Tengo piedritas purgadoras, no está mal. No viene mal tenerlas. Vale, vamos a ir directamente de una a donde el boss. O me hago lo de... Espérate, espérate. Antes de ir donde el boss. Un segundo. ¿Qué hay ahí en medio? No lo llego a ver. No lo alcanzo a ver, macho. Ahora que no creo que haya nadie por aquí por el medio... Digo yo. Espérate, a ver si me encuentro, que no sé ni dónde estoy. Hola. ¡Muere! ¡Bueno! ¡Muere! ¡Joder! ¿Cómo te lo tengo que decir? ¡Hostia! A ver, echa un trago. El único que tenemos. El único traguito. Voy a cargarme a la gárgola esta. A ver si viene para acá. Yo creo que sí. Venga, ataca. Anda. ¡Hija de puta! Es que no veas cómo esquiva, ¿eh? ¡Anda que no! Venga, vente más para acá, anda. Que pueda esquivar yo también. Vaya, por Dios. Me va a costar una gárgola. Es que no me lo puto, creo. Vale. Toque número uno. Toque número dos. Toque número tres. Joder. Me estaba poniendo de los nervios. ¡Hala! Ey, ahora que no está la otra mitad del dragón cortado, ¿puedo ir para allá, no? ¿Qué cojones? Piromancia. Te la puedes meter por el culo. Humanidad. ¿Qué es eso que hay ahí? Hay un tío ahí en forma de T. What the fuck? Ah. Te ponen aquí la otra mitad del dragón. Lo que pasa es que allí no sé si habrá algo. ¿Qué cojones? Aquí puedes saltar. Ah, mira dónde estoy. Vale. Joder. Es lo mismo, tío. Vale, no tengo para echar un trago. Iba yo a echarlo tan feliz. A ver. A ver. ¿Qué boss será? Uf. ¿Qué puñetero boss será, macho? ¿Quién eres un tío, tío? ¡Qué majo! ¡Anda y que te folle! Paso, 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 pero vamos. No jodas, tío. ¿Cómo me enfrento yo al monstruo con este otra vez? Mira que hay bosses. Ahora debes ir a... Sí, sí, me voy, me voy. No te voy a decir que no. Vamos, aquí no vengo ni de coña vengo. Flipa, chaval. Huesos de regreso, vale. Y mucha gente aquí. Espérate, espérate. No me jodas. Creo que necesito llegar a una hoguera. Porque si no me devuelve allí y no me haría ni puta gracia. Venga, vamos. A la hoguera que sea, por favor. A ver el perrito. Déjame en paz, por favor. Te lo pido. ¿Me sigue? Sí que me siguen, sí. Joder. No se cortan, macho. Vale, tengo que ir para allá. A ver. Sí. Vale, vale, vale. Pues venga, vamos para allá que voy a ir a la zona del infierno primero. A ver qué boss hay allí. Hostia, el puto demonio. ¿Dónde la han puesto, macho? Flipas. Oh, llegamos a la hoguerita. Por fin, señor. ¿Y esta me dice algo nuevo ahora? A ver. Hmm. Me pregunto. No. Se hizo el descamado. Vale, cállate. Cállate. Siéntate, anda. Ah. Teletransportar. A ver, ¿dónde quería ir yo primero? A lo del fuego. Que sería... Aquí, creo. Venga, vamos a ver. Me marcaba el mundo pintado de Ariami. ¿Por qué desde allí no me deja volver para acá? No lo entiendo, macho. Qué extraño todo. Extrañísimo. Vale. Dominios de Kellag. Voy a bajar a ver qué boss nos encontramos abajo. Hombre, volvemos a estar aquí. Oh, ya no está mi coleguita. El que oteaba el horizonte. Claro, como tuvimos que volver a randomizar por el tema ese que nos pasó. Ya no está aquí mi coleguita, el que mira el horizonte. Oh. Se le echa de menos. Mira esta. Y... ¡Ay, que está viva! ¡Ah, que es uno de estos! What the fuck. Fuck. Muere. Vale. ¿Qué me das? Trozo de titanita. ¡Ay, suelta gusano! Yo me voy, yo me voy. Paso, paso. Déjate, déjate. ¡Mira quién está ahí! Increíble, macho. Casi en el mismo sitio. ¿Y allí quién habrán puesto? Yo creo que esos no aparecen otra vez. Para empezar, mira quién hay ahí. Un demonio de estos asquerosos. Que le gusta mucho lanzar la lancita esa. ¡Cliipas! ¿Puedes parar de saltar, por favor? Muchas gracias. ¡Hala! Que te den 10.000 almas tengo, hostia. Poquísima broma, macho. Quieras que no, joder. A ver si por lo menos toco esta hoguera. ¡Mira! ¿Qué coño? Ahí hay un caballero dorado. What the fuck. Veo más de estas. Un coloso de estos de piedra. Veo un bichillo de esos que se iluminan. Pero ¿sabes lo que voy a hacer esto? Y aquí no hay nadie, ¿verdad? Bien, 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 bien. ¡Oh, joder! Vale, vamos para abajo. Creo que voy a ir corriendo. Ni me voy a parar ni hostia. Mira el 100 pies ahí pegado, macho. Me hace mucha gracia, la verdad. Mírale, mírale. ¿Este es el que se veía dorado? Qué raro lo veo ahora, macho. Vale, tenemos... ¿Qué tenemos? Capullos de estos de las lámparas. El bichico este. Una culebra por ahí. Un esqueleto. Cuidado. Por favor, esqueroide, ¿eh? Compórtate. Oh. Sellado por el poder del gran señor. Pues no entiendo eso. ¿Quién es el gran señor? El... El... No sé. ¿Quién coño es el gran señor? ¿Estará por aquí la... Para ir a donde el 100 pies? Es que no lo sé, macho. Solo sé que me persigue todo. Vale, vale. Déjate de atacar. Anda, que te gusta mucho atacar. Tiene que haber una zona por aquí que vas a donde el 100 pies. Es que tiene que haberla. Pero no me acuerdo bien de dónde está, macho. No me acuerdo bien, macho. Pues... No sé si... No sé si... Si voy a poder acceder a esta zona de alguna manera. Es que no lo parece. Y tampoco me acuerdo cómo yo bajo a por el... A por el bicho. Estoy muy liado, macho. Muy liado. Ay, de verdad. No estoy avanzando una mierda hoy. Y me da mucha rabia, de verdad. A ver este. Vale. No sé si puedo... Es que se puede entrar allí de alguna otra forma o algo. No lo sé, macho. No lo entiendo. No entiendo nada, de verdad. A ver, por aquí. Yo que sé que eché un vistazo. A ver si... Hubiese algo que no he visto. O alguna historia. No lo creo, la verdad. Muy complicado esto, eh. Mira dónde hay un árbol. Esto no sé cómo coño se accedía. Sellado por el poder del gran señor. Pero, ¿quién cojones es el gran señor? No lo sé, macho. Por aquí nada. Ay, me caigo. Joder, tío. No sé cómo se iba a donde el bicho este. No lo sé. No me acuerdo, macho. No me a puto acuerdo, tío. Voy a echar otro vistazo por aquí, a ver. ¡Guau! Por aquí no creo que haya nada. ¿Alguien se ha caído o algo? Esto está cogido. ¿Alguien se ha caído o algo? ¡Hala! Exagerado, chaval. A ver, ¿qué piense? Espérate. No sé. Vamos a ir a... ¿A dónde voy? Podría haberme hecho lo de la biblioteca. Pero yo qué sé, tío. Hija del caos. Camara de la princesa. Norlondo. Vamos aquí un segundo. Voy a... Voy a bajar a las catacumbas. A ver si por lo menos podemos cargarnos al voz de allí. Joder, macho. Es impresionante, de verdad. Si hablo con este tío que hay por aquí, con la serpiente, ¿dónde está? No, por aquí no. Por aquí, mírale. Qué majo es. Hola. Ah, soy el primer hombre elegido. Quiero que me ayude... ...y el muy elegido. Así que puedas conectar el fuego. Ahora, déjame... Me asume que... ...me va a tirar para abajo. No quería eso, pero bueno. Ah, que tengo que colocar la vasita. Pues lo más seguro es que sea eso. Seguro que ahora la coloco. Yo creo que ahora sí... Yo no sé, está muriendo la gente, tío. What the fuck, what the fuck. Pero, ¿por qué? ¿Ya? Yo creo que ahora sí que puedo ir. Vamos a hacer la prueba. ¿Por qué no? Yo qué sé. A ver si me quito esa zona de en medio, que también me da un poco de rabia. Y siguen subiendo las almas. No sé lo que pasa ahí abajo, la verdad. Venga. Vamos a volver a bajar ahora que he colocado la vasija. A ver si ahora sí me deja. Porque es que si no, yo ya no sé lo que voy a hacer, macho. ¿Y si yo me pongo este anillo? A ver, un segundo. Qué jodido, macho. A ver si puedo coger este objeto. Es que está a tomar por culo. Igual muero, ¿eh? Trozo de titanita roja. ¿Eso es una entrada? ¿O no? No sé. A ver si veo desde aquí la niebla. Un segundo. A ver si está amarilla. Está abierto. Está abierto. ¡Oh, por favor! Vale, que tenía que poner la vasija, por lo que parece. Míralo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale, vale. ¡Oh! Menos mal, macho. Menos mal. Vamos para allá directamente. Cuidado con este. Vale. Lo primero que quiero ver es el bosque. Se tiene que esconder ahí detrás. Vale. No se ha dado muy bien ni muy bonito, pero bueno. A ver, la culebrita. Está. Vale, vale, vale. Mira, tenemos la niebla y por ahí podemos pasar también. Luego igual pasamos. Vamos a ver qué bos hay aquí. ¿Hola? ¿Hola? ¿What? ¿Quién es? Estará atascado por ahí, bugueado. Oh, mierda. Va a tocar randomizar otra vez. No me jodas. No sé quién es, tío. No le veo. Me ha parecido ver algo por ahí por la pared, pero no sé el que era. Vale. Vale. Se ha muerto. La victoria más fácil del siglo. O sea, de puta madre, 20.000 almas. Qué fácil, ¿no? No sé quién sería. He visto ahí por ahí algo que asomaba por la pared, pero no me he llegado a fijar bien. Vale. Pues nada, oye, yo qué sé. Ole. A ver si queréis venir para acá, cabrones, pues podéis venir. Pero me vais a comer los huevos. Anillo de diminuto y ojo de la muerte. Otro anillo de diminuto. Madre mía. ¿Habrá algo por aquí al final? Joder, pero... ¿Qué habrá pasado, tío? ¿Qué boss sería? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué se ha muerto? Madre de Dios. Impresionante todo. Por todas partes. Bueno. Vamos a... Vamos a meternos donde estaba el boss. Ese pedazo de boss tan difícil que nos ha salido. Y luego... Y luego ya bajaremos por aquí si es necesario. Primero quiero quitarme la zona aquella de encima. Que es un poco coñazo, eh. Todo se ha dicho. Vale. Aterriza bien. Ahí abajo no hay nada. Y allí veo mucho, pero que mucho enemigo veo allí. Vale, vale. Pues nada. Vamos por aquí entonces. Hostia, ¿puedo volver? Sí. Vale. Joder, el boss. Yo digo, bueno, me va a salir algún boss que voy a flipar, que no sé qué. Y fíjate tú por dónde. Ha sido un boss que ni lo he visto y se ha matado él solo. Ay, Dios mío. Mejor. Una cosa menos. Mira quién está ahí. Bueno. Vale, esto tiene bajada. Y si yo bajo por aquí, ¿a dónde voy? Ah, una hoguerita. De puta madre. Sí, sí. Vamos a tocarla, va. Y allí hay una niebla. ¿Será ese el 100 pies? Oye, ¿con estas almas puedo subir un nivel? A ver. No, me faltan 700 al... No. Ahora mismo me faltan 200 almas. 77 almas. Cuatro. Vale, ya está. Ya puedo subir un nivel. Ja, ja. Ala. Un nivel 5 más a fuerza. Me dan almas ahí de gratis, macho. Qué movida. Qué movida y qué paranoia. ¡Eh! Te lo querías callar, ¿eh? Losa de titanita. Bo. Ahora mismo, con la que liamos con André, ahora mismo las losas de titanita me importan poco. ¡Oh! Fuck. Qué hostia, me he pegado. Bebe, anda. Creo que ahí está el que digo yo, el boss este, el 100 pies. Que no va a ser el 100 pies, o no debería. Y seguramente muera en la lava él solito. Así que vamos a comprobarlo, a ver. Sí, aquí es. Aquí es donde tanto quería venir, macho. A ver qué boss es. Vamos a verlo. Claro, ahí es donde está enganchado él. Pero no va a ser él. O igual sí. Creo que sé quién es. Sí, sé quién es. Sé quién es. Y me trae muy malos recuerdos, el cabronazo. ¡Mírale! Venga, vete matando, anda. Vete muriendo. ¡Hijo de puta! No me dio bastante guerra. ¡Hala, ha muerto! Que te den. ¿Y el anillo? ¿Y el anillo? ¿Qué? Este boss te da un anillo para pisar la lava. ¿Qué? Escúchame, entonces no hago nada. Pero por qué no... A ver si es que... ¡Ay, mi madre! A ver si es que he puesto que se randomicen también los objetos clave. Sin querer o algo. Gente, estoy ahora mismo flipando un poco, ¿eh? Estoy un poco flipando, la verdad. ¿Qué cojones, tío? Pues, ¿cómo me hago esto? Yo creo que he puesto que se randomicen también los objetos importantes. Y como haya sido así... Como haya sido así... Lo llevamos claro, gente. Yo creo que no nos lo terminamos, ¿eh? Mira, 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 todo el mundo muriendo por ahí. Ahí hay uno muy duro que también está muriendo. Se me siguen multiplicando las almas, tío. ¿Ya? No tengo ese puto anillo, tronco. Aumenta la defensa contra el fuego. El alcance de los arcos. Aumenta contraataques. Anillo de piedra de fuego. Aumenta la defensa contra el fuego. Pero es que este no es. Creo que este no es. No sé qué vamos a hacer, gente. La verdad que ahora mismo estoy... Impresionado. A ver cuánto me pide por un nivel. Y dos mil. Vamos a usar dos, a ver. Sirve. No sé, gente. Estoy muy rayado, ¿eh? Yo creo que he randomizado también los objetos clave. Y ha sido un error. Es que este cien pies te tiene que dar el anillo que te protege contra la lava. Y no me lo ha dado. No sé. No sé. Y no. No sé. ¿Y qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? No llego a donde el lecho del caos ni de coña, ¿eh? Que va, que va, que va, que va. Olvídate y salís perdida. La hemos liado, pero muy, muy, muy fuerte. Muchísimo. Rosa de titanita. Yo no quiero eso, la verdad. No llegamos ni de coña, me da a mí. Es que tengo que llegar hasta allí. Si consigo cruzar esto, aunque sea así, este boss no lo podemos hacer. A ver, el problema es, ¿cómo consigo yo luego el emblema para el bosque nublado? ¿Cómo? A ver. Bebe. Yo creo que es el sitio más cercano para ir. Y además creo que hay una hoguera ahí, así que... Oh, hemos llegado. Bendición divina. Uf. Está muy jodido, ¿eh? Mira, hay que subir por ahí. Lo que no sé es si voy a llegar, ¿eh? Esto es un cofre. Ah, pues yo me creía que había aquí una hoguera. No sé. Se ve que no. No. ¿Cómo llego hasta allí, tronco? Qué mal. Qué mal, macho. Pinta tan mal esto. Pero muy mal. No sé. Alguien se ha muerto por ahí. Pinto de no sé qué. Ahora mismo estoy jodido, ¿eh? Muy jodido. Creo que una de estas se abría, si no me equivoco. Sí. Mira donde hay una hoguera. Y tengo que llegar hasta ahí. Vale, ahí me quemo igual. Yo no lo veo, ¿eh? Yo creo que no voy a llegar ahí ni de puta coña. No llego ahí, es que ¿cómo coño llego ahí? No llego ahí, es que ¿cómo coño llego ahí? substitución, ¿eh? No llego ahí. Ahí vier has ido yo. Y, luego, una wiecura, ¿es que crees? No llego ahí. No llego ahí. No llego ahí va. No llego ahí, es que sí, sí, cú, me ca Kids. Sí, cú, urine. Sí, supone soften. No llego ahí, ¿verino ahí? También hay una lugar de lo que no llego. A ver si hay alguno por aquí Defensa al fuego 8, 5, 5, 8, 13 Pero con ese no sé qué tal voy a rodar 9, 12 17 22, 29 30 30 15, 12, 30 16 37,2 Ah, pero es giro lento Qué chungo lo veo A ver Nada A ver, si en esas piedras Estoy a salvo del fuego Igual puedo hacer algo Si no Si no lo dudo La verdad Claro, hay otro problema Y es que si me quito ese anillo Tengo menos vida ¿Cómo lo hago yo esto, gente? ¿Cómo coño hago yo esto, macho? Y no hay otra forma de cruzar ahí, claro Tiene que ser Bueno, está aquello Que creo que te llevo al mismo sitio Creo Pero claro ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No 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 ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué malo he randomizado, macho... Pfff... ¡Suscríbete! Escudo mágico. Cuerpo oculto. No podrás usar este hechizo. ¿Tengo algún bastón? Creo que sí. ¿Cómo uso...? No, no puedo usarlo, ¿no? No puedo usarlo. No puedo usarlo. ¡Qué mal! No puedo usarlo. No puedo usarlo. No puedo usarlo. ¡Suscríbete! ¿Pero por qué lo he hecho así, tío? ¿Por qué, macho? No, aquí no quería yo venir. No, 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 no. A ver si podemos hacer algo por ahí. Qué mal. Muy mal, macho. Fatal. Y es que ahora, aunque randomice objetos de nuevo, el jefe ya está muerto. O sea, el boss ese ya está liquidado. No puedo hacer nada. O sea, no me va a dar el objeto. Igual que lo de André. No me va a dar el emblema para entrar donde el perro sí. Y esto es porque... Ah, bueno, claro que randomicé otra vez por el demonio aquel, es verdad. Vamos a intentarlo, yo que sé. Por lo menos bajar aquí a ver qué boss nos encontramos y demás. Qué mal, macho. Qué mal. Qué mal, tío. No sé si se podrá hacer otra cosa de alguna manera o algo, pero yo la verdad es que lo dudo. Oh, fuck. Pues no me ha dado de milagro. De milagro no me ha dado. A ver. Por cierto, ya sé cómo se baja donde el herrero que hay aquí. El problema es que me tengo que recorrer toda la fortaleza esta. Así que eso lo dejamos para luego, si acaso. A ver si por un casual me puedo hacer esto, macho. Porque vaya putadón, tío. ¡Hala! A ver si puedo cruzar corriendo. ¡Ups! Corre. Vale, vale. Paso de todios. ¡Buah! Encima aquí hay dos arpías estas, asquerosas. Ah, ¿no se enteran? Mejor, si no se enteran, oye. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Vale, por lo menos hemos pasado de ahí. Me sigue un perrete. Bueno, está lejos el perrete. ¡Hala! A ver qué boss hay aquí, venga. A ver quién es. ¡El molinete! ¡Qué coño! ¡Qué raro! ¡Qué coño! ¡Mejor! ¡Hala! ¡Easy! ¡Muy fácil! ¡Qué casualidad! Me ha salido el boss que sale aquí. Mira, 15.000 almas. ¡Jude! Aquí hay una señal. ¿Y esta señal? Escapatoria adelante. A ver. Escapatoria o muerte, hijos de puta. Por si no quieres avanzar por la zona esa oscura. Creo. Mira, hay un objeto aquí. Anda. Joder, tío. ¿Me podías dar el anillo o el emblema ese del bosque nublado? Una cosa digo. Si yo me consigo hacer el juego con estas... Mierda. Con estas configuraciones... ¡Ojo, eh! No digo nada. Espérate. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Necesito ponerme el candil. El farol. Este. Ahí, ahí. ¡Oh! Menos mal que tengo esto. Si no... Esta zona... Flipas. Ahí arriba no sé cómo se sube. La verdad. Vale. ¿Por aquí hay algo? No. A ver si tengo suerte y me dan uno de los dos objetos. Por lo menos, macho. Mírale, mírale qué estúpido es. Bueno, no es tan estúpido, no. ¡Oh, fuck! Abajo. ¡Ah, no! Estoy vivo. Adiós, rata. Y lo peor es que tengo que volver hasta aquí, macho. 16.000 almas se fueron a la verga. No contaba con eso, macho. Vaya, por Dios. ¡Vaya, por Dios! Me estoy viniendo por aquí. Voy a ver si... Yo qué sé. Voy a ver si bajo a donde el herrero cae aquí. Joder, el bicho ese. Cómo ataca. La madre que lo parió. Eh... ¿Por aquí? Sí. No. Por ahí no. Adiós, 16.000 almas. ¡Guau! Que viene esta también. Viene todo Dios, macho. Viene todo Dios, tío. Viene todo Dios. Voy a venir por aquí, a ver. Lo veo más factible y todo. Fíjate. Fíjate. A ver, cuidado. ¡Va! ¡Joder! ¡Hala! Mar por culo. ¿Podré ir hacia arriba si voy por esta zona? ¿Para irme donde el herrero, que digo yo? Bueno, la cabeza esta. Súper buguea, tío. ¡Hala! ¡Adiós, perrete! ¡Hasta de puta! A ver... ¿Y esto dónde da? Me parto, macho. Mira, aquí hay una niebla y todo. Vamos a entrar. ¡Ah! Vale. Vale, 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 vale. No, pues no sé si voy a poder ir donde digo yo, ¿eh? No lo sé. Complicado lo veo. Mira este. El flipado. No sé, macho. Yo me estoy dejando llevar, la verdad. Por ahí no sé lo que habrá. Por aquí cae una bicha de estas. Mira, aquí hay un objeto. ¡Hostias! Anillo de no sé qué. Me suda un poco los huevos ese anillo, la verdad. A ver, sube por aquí, corre. A ver si me dejan. Se ha matado a alguien por ahí. Tiene muy mala pinta esta ran, ¿eh? Ahora que estoy viendo lo de los objetos. Tiene una mala pinta de tres pares de pelotas, macho. Oye, chaval. Oye, chaval. Oye, chaval. A ver. Anda, tomad por culo. ¿Y si salto aquí y me mato? No. A ver. Grant. Pues muy bien. Pues Grant, yo qué sé. Anillo de bruja. Sin uso conocido. Bueno. Hostias, qué daño hace el bicho este, ¿no? El mierdecilla este, flipa. Ala, que casi me mata, chaval de una ráfaga. Me cago en su puta madre. El anillo de bruja pone sin uso conocido. What the fuck, tío. Espera, que me van a seguir hasta aquí abajo. Capaces son. No me extrañaría, ¿eh? No me sigue, ¿no? No me sigue, ¿no? A ver, que hay que sacar esta movida. Porque si no, aquí nos comemos un tremendo mojón, ¿sabes? A ver, este que me ha salido por aquí, este me lo puedo cargar. Cuidado. ¿Vale? Hijo de puta. Muérete. A ver. Hay que ir con el farolete este a todas partes, macho. Ahí hay un objeto, pero... Espérate. ¿Cómo lo cojo? Porque por aquí me hago pupita, ¿no? Creo. O no. O no. ¿Quién hay ahí? No lo veo. Ah, un mierdecilla de estos. Anillo de la princesa de la luz solar. Pues muy bien, yo que sé. Corre. ¿Y allí cómo llego? Desde aquí, ¿no? Sí. ¿Dónde coño estoy, macho? No lo sé. Oh, fuck. Cuidado, cuidado. ¿Dónde está la...? Ah, que está ahí arriba. La estúpida. Mira si es estúpida que va a bajar y todo. Venga, dale otro. Vale. Ahí va, que me he quedado sin estamina para subir. Joder. Qué capítulo más malo, de verdad, eh. Malísimo, tío. Malísimo. Muy malo, muy malo. Humanidad y hechizo. No quiero hechizos, tío. No quiero putos hechizos. Por favor. Bendición divina. No sé lo que coño acabo de hacer ahí, la verdad. Pero bueno, no ha salido mal tampoco. Por aquí no creo que falte mucho para llegar a la hoguera. Digo yo. No hace ese ruido, por favor. What the fuck. Ah. Oh, mierda. ¿Qué me das? Guau. Titanita, macho. Ahí va. Me puedo meter ahí. Si voy por aquí, ¿qué hay? Nada. Sabrá que meterse. ¿Y este de dónde coño sale? Venga, hazme eso otra vez aquí en el borde. Anda. Anda, que te follo un pez. ¿Y aquí dentro? Aquí dentro lo que hay es mucha gente. Muchísima. Pero que muchísima, eh. Exagerado. Exageradísimo, chaval. No hay nada por aquí, que yo sepa. Esos objetos ya que estoy me gustaría cogerlos, por si acaso. ¿Y esa perra disparando qué? Déjalo, que se acerquen para acá todos. Venga, ir viniendo. Vengan para acá, vengan para acá todos. Por favor. ¿Quién queda? Vale, vale. Apunta, apunta a esta. Vale. Joder. No se ha dado mal del todo. Máscara del sellador, escuro grande de cuero. Titanita de demonio. Es que, tío, es que no, es que no. Es que no, tronco. Escudo de no sé qué. Es que no. Lo veo muy complicado, gente. O sea, he obtenido el farol, que para esta zona es bastante imprescindible. Te la puedes hacer. Pero es muy difícil hacértela sin ver. Consigo el escudo, macho. Y... Y me fallan otras cosas. Muy mal. Mal de fatal, macho. Uf, qué desmotivación, tío. A ver, si me dieran esos objetos, pues bueno. Pero... Pero, ja. Me río. A ver si por lo menos por esta zona encontramos algo. Venga, yo qué sé, tío. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Espérate, que hay que subir por aquí, joder. Míralo. Y vamos a... ¿Dónde? Ah, mira, otro objeto. Esto que ve el cano, tronco. Pero, ¿por qué me dais esas mierdas? Yo lo que quiero son los objetos para poder avanzar, tío. Mira, me quería quitar lo de... Lo de Izaliz perdida. Y va a ser que no. Va a ser que no, macho. Muere. Cojones. Aquí hay un objeto. ¿Qué será? ¡Buf! Cuidado. ¿Hay alguien? ¿Alguien a quien fije? ¿Alguien? ¿No? La hoguera. Necesito la hoguera, macho. Ahí hay un objeto también. Ah, mira donde estoy, donde el cabezapolla este. ¿Por aquí qué hay? Por aquí se avanza, creo. Tranqui, tranqui. Espérate, espérate. Ahora vamos para allá. A ver, por aquí. Por aquí a donde vamos. ¿Al objetito ese que he visto antes? ¿Puede ser? ¿What? ¡Ah! ¡Anda! ¡Qué vuelta más tonta he dado, macho! ¡No lo he visto esto antes! ¡Joder! Mira la hoguera. ¿Habrá truco o no habrá truco? ¿Salto? ¡Oh! Dios, siéntate, anda. Bueno. Por lo menos. Me animaría mucho si encuentro el emblema ese que digo. O el anillo. Una de dos. Porque es que si no, no voy a hacer nada ahí abajo, gente. La verdad. A este le vamos a hacer... ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¿En serio? ¡Oh, fuck! Menos mal que he tocado la hoguera. Menos mal que he tocado la hoguera, macho. Y cuidado que puede estar por aquí. Lo más seguro. Mírale. ¡Mírale! Vaya, hombre. Se sabe cubrir el señor, ¿eh? Pero el mierdecilla este me va a poner tantos problemas, macho. ¿En serio? ¿En serio? Es increíble. Muérete. Por favor. Muérete. Muérete. Por favor. Muérete. Muérete. Eso es lo que quería que hicieras. Coño. Bebe, anda. Cállate. Echa un trago. A ver, botas de cuero negro. Perfecto. A ver esto. Tenemos tres oportunidades. Alma del guardián. Trozo de titanita y una humanidad de mierda. Uf. Uf, chaval. ¿Y este ha quitado tirado? ¿What? Pues nada, si no atacáis mejor, ¿eh? ¿Qué cojones? Bueno, pues nada. Si no queréis morir, pues no muráis. Yo qué sé. Que no, tío. Que no me deis milagros ni mierdas de esas. Ah, se activan cuando coges el objeto. Espectacular. Espectacular. Sí, señor. Golazo. Venga, va. A ver dónde llegamos. Muy bien. Me parece todo estupendo, ¿eh? Los perretes, ¿qué? Los perretes. Y nada más, gente. Hasta aquí. Ya habéis podido ver que al final se me ha visto un poquillo deprimido, la verdad. Un poco desmotivado. Porque ya digo que al randomizar objetos clave, es una jodienda. Puesto que Dark Souls es un juego con zonas tan grandes y con tanto objeto que no sé si me lo voy a llegar a encontrar en algún momento. De todas formas, como he dicho al principio, probaremos los caminos alternativos a ver si de alguna forma podemos llegar a los bosses que necesitamos cargarnos para poder avanzar en el juego. Es que si no, no podemos hacer nada. Eso lo veremos en próximos episodios. Y aquí ya habéis visto que de todas formas hemos podido avanzar algo. Hemos matado algún que otro boss. Y demás historias. Así que nada, gente. Por aquí el capítulo 5 de Dark Souls Randomizer. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en la descripción vais a tener cositas como mi canal de Twitch y demás historias. Y por mi parte, nada más, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.